a veces nosotros hemos escuchado mucho acerca de roble hemos escuchado acerca de roble pero quizá no entendemos que es el roble pero voy a darte una definición para que entiendas que es el roble y a veces el Señor nos está mandando que debemos de ser fuerte así como el roble el roble tiene una importancia que quiero hablarte y es que el roble tiene alguno significado en la Biblia significa fuerza, estabilidad, protección, realeza, justicia y rectitud eso significa el roble para nosotros en la palabra de Dios pero hay algo que hizo Jacob que me quedé pensando fue que Jacob agarró los ídolos, escuche esto y lo enterró al lado de una mata de roble porque significa sabe que fortaleza significa justicia y ustedes saben lo que es justicia al entender esto me quedé pensando y dije de esta manera porque este hombre llamado Jacob enterró estos ídolos cerca de un roble es interesante entender que roble da sombra también lo pronuncia aleluya como elía y lo pronuncia en algunos evangelios del antiguo testamento pero entendiendo este punto aleluya el Señor no enseña a pesar de roble y cuando tú escudriñas la Biblia y entiendes todo lo que signifique roble por eso es que el Señor dice que debemos ser fuerte así como es roble y yo quiero decirle a cristianos desanimados aquí aleluya que han estado pasando por momentos difíciles quiero decirte aleluya que el Señor te envía a decir que debe de fortalecerte hay algo que yo entendí aleluya en los Estados Unidos aquí donde vivimos en Nueva York entendí algo muy importante acerca de la aldilla y aquellos pajaritos aquellos pajaritos que comienzan en verano durante cuatro meses a recoger lo que es la nuece lo que produce aleluya es roble en nueces entonces esas nueces son duras no son comestibles para el ser humano pero sí para una especie de animales como la aldilla la aldilla allí comienzan escúchame bien la aldilla allí comienzan a recoger durante horas muchas nueces y a llevarla a su cuevita escucha bien y esto lo hacen en el verano completo estamos aquí durante cuatro meses usted la ve que se mueven rápido de un lado a otro y usted ve como se llenan el buchito y la están llevando a un nido para allí almacenarla durante cuatro meses estamos aquí y mayormente ellas se alimentan de esta nuece que produce roble yo no sé si estás aquí aleluya ellas se alimentan de lo que produce el roble pero hay algo que a mí me conmueve de la aldilla es que ellas no se cansan ellas corren tú no las puedes alcanzar y es interesante que ellas trabajan bastante ¿sabe por qué? porque sabe que hay una época que es difícil y tienen que estar en fortaleza ellas duran cuatro meses buscando comida para que cuando llegue aleluya estamos aquí en el invierno aleluya eso es el mes de frío ella tener suficiente alimento y estar aleluya pegada al roble porque de ellas se alimentan y yo quiero decirte a ti aleluya tiene que ser como el roble el roble es un albo fuerte robusto que da bastante sombra tú y yo no abalcamos una mata de roble al menos que no sea pequeña pero lo más interesante de esto ¿sabe qué? es que la Biblia no especifica en Filipenses capítulo 4 versículo 13 todo lo puedo en Cristo todo lo puedo en Cristo que me fortalece cuando hablamos de fortaleza aleluya yo no sé pero yo le estaba diciendo a mi esposa ¿sabe qué amor? de que esté entrando el frío que ya esté entrando este es el tiempo del crecimiento pero le voy a contestar esto ¿por qué? por la razón aleluya que en verano mucha gente se la pasa en su casa haciendo asado compartiendo con los amigos compartiendo con la familia la gente no está en iglesia aquí aleluya en verano la gente siempre busca una excusa pero cuando llega el frío la gente están como la aldilla buscando aleluya con qué alimentarse estamos aquí están aleluya con frío están guardadito por eso es que hoy en día hay iglesia que la mayor parte de los Estados Unidos aquí en el área de Nueva York crecen en aleluya en tiempo de frío y es lo más importante la aldilla se reproduce en aleluya en tiempo de frío aleluya porque en verano le toca trabajar bastante pero vengo a decirte a ti aleluya que tu crecimiento llegó para que te fortalezca tu crecimiento llegó aleluya para que te prenden la cosa de Dios por eso es interesante entender que el Señor hoy no está llamando el Señor hoy no está llamando aleluya para decirnos aleluya que debemos de alimentarnos este es el tiempo de tu alimentarte y aquella semilla que produce roble se llama bellota la cual se dice que es una nuez no tiene vitaminas solamente tiene vitamina para la aldilla no para el ser humano y de eso se alimentan pero porque el Señor no dejó que tuvieran una vitamina porque hoy en día entonces el ser humano a pesar de lo que especifica la Biblia de roble también las semillitas se la tuvieran comiendo pero es interesante entender esto aleluya como la aldilla se la pasa y algunos animales también como lo oso aquellos animales que comienzan en tiempo de verano a salir buscando que comer metiéndose en la carretera en lo bosque si buscando alimentarse porque porque pasaron aleluya todo todo aleluya el invierno trancado porque por el frío pasaron todo aquellos el mes de frío cinco meses se la pasaron allí aleluya encuevado pero hoy vengo a decirte a ti aleluya que a veces la iglesia no entiende que mientras algo que tiene la aldilla aleluya y aquellos animales que en tiempo de frío tienen que estar acorrucado y tienen que compartirse porque están conviviendo juntos y por eso es que usted y yo en tiempos difíciles debemos de como aleluya buscarnos a otros al persona aleluya que no cuentan sus problemas y la Biblia registra que el que encubre su pecado no prospera pero el que lo desahoga si prospera porque lo está desahogando como Dios te va a perdonar si tú no le confiesas tu pecado hay gente que me dicen pastor yo hice tal cosa mala pero Dios me perdonará yo te voy a decir algo aleluya Dios perdona a todo aquel que le pide perdón por qué razón porque Dios aleluya perdona aquellos que se humillan escucha esto la palabra humillarse la palabra humillarse se llama reconocer nuestra farta cuando nosotros nos humillamos reconocemos nuestra farta reconocemos nuestros errores la palabra humillarse es desahogar el acto mal que yo he hecho y por eso es que cuando tú te desahoga delante de Dios escucha esto cuando tú te desahoga inmediatamente se altiva el botón llamado perdonar por eso es que usted y yo debemos de pedir perdón en humillación sabe por qué la tierra la tierra aleluya está como usted le puede predicar a la tierra usted puede aleluya desahogarse con todo el mundo y hasta que la gente no se humille no va a venir un arrepentimiento no va a venir un perdón de parte de Dios por eso él dice en un falsaje de la Biblia dice la palabra si se humillare mi pueblo lo que está diciendo simbólicamente si el pueblo me pidiera perdón yo le perdonara y le sanara la tierra de toda contaminación cuando usted y yo aleluya pedimos perdón ante el Señor todo propera el perdón es como una cadena que te ata es como que tú tengo una falta de perdón con tu esposa que ya no quiera dormir con ella que se estén dando pata en la cama y que los dos estén que no se soportan que ya no quieren comer junto no quieren desayunarse junto que ella dice yo me voy a comprar un carro porque no es verdad que yo voy a andar contigo para arriba y para abajo porque también tengo crédito y me lo dan eso es una falta de perdón y la falta de perdón lo que trae sabe que estancamiento encerramiento sabe que la falta de perdón lo que trae muchas cosas y trae al enemigo quien se pone en medio de la pareja por eso todo eso tiene que romperse hoy todas esas cosas tiene que romperse hoy debemos ser fuertes como el roble debemos ser fuertes aleluya y no tener contaminación en nuestro corazón cuando usted y yo tenemos contaminación en nuestro corazón nuestro corazón no avanza escúchame bien yo quiero decirte en este momento aleluya a ti que hoy llegará tu fuerza de parte de Jehová en tiempo débiles hoy llegará tu fuerza y esa fuerza hoy se irá contigo pero tú debes de reconocer a que Dios tú le has servido a que Dios tú le estás sirviendo por eso es interesante la Biblia dice de esta manera en Isaías capítulo 61 versículo 3 que los afligidos son llamados árboles de justicia el cual menciona roble el algo que menciona la Biblia cuando tú lo busques en traducción es roble no es cualquier albo por ahí blandengue por ahí es roble la Biblia se asemeja a roble y dice la palabra de Dios repito una vez más los afligidos serán llamados árboles de justicia dice la palabra de Dios lo que aplica que serán fuertes y firmes como los árboles sostenidos por la justicia de Dios el árbol no se cae si dice la palabra que una hoja no se cae si Dios no da la orden cuando las hojas se le caen a los árboles porque Dios mueve la brisa estamos aquí cuando tú estás pasando lo que está pasando es porque Dios lo permite no es porque a ti te está pasando por eso es que hay veces que Dios tiene que remenearnos como remenea los árboles para darnos una señal aleluya de aliento y decirnos a nosotros que no estamos solos aunque el enemigo quiera remenear aleluya tu árbol aunque el enemigo quiera tumbarte aunque el enemigo quiera quitarte los frutos en una ocasión aleluya me pasó algo y le voy a decir esto como testimonio a ustedes ustedes sabían que había hay mata esteri ustedes saben eso ok la abuela mía tenía una mata de mango que era esteri esa mata era esteri y sucede que yo siempre cada vez en la época de mango siempre me acercaba a ella a ver si me producía un manguito y veía que no producía nada estaba flaca y seca casi con muchas hojas verdes se convertían en amarillas y luego se caían y yo le pregunté a mi abuela que porque esa mata no está dando frutos que llevo años esperando y no veo nada ya está grande yo dije ya mayor de edad la mata y no da frutos y ella me dijo esa mata creo que es esteri y de ahí se me quedó la palabra esterida y yo dije bueno yo no he orado por un albo pero por este y por los manguitos voy a orar en serio y oré agarré la matita y la abracé y dije padre que esta mata que no da frutos pueda dar mango lo declaro en el nombre de Jesús nada me voy recuerdo que al lado le quedaba la letrina y cada vez que estaba y pensaba en la mata de mango por la brecha no se vaya a reír por favor deje esa letrina por otro día el caso es de que esperé el año siguiente y comenzaba el mango en la mata yo dije wow señor en verdad que tú eres un dios todopoderoso que escucha nuestras oraciones y la esteridad la convierte en fertilidad yo dije tú eres un dios todopoderoso allí comencé a recoger los manguitos escucha esto pero a pesar de esa bendición llegaron unos pajaritos llamado gusanos y comenzaron a pichar los manguitos unas aves comenzaron a picar y se producía gusanos yo dije ahora me toca orar porque algo que yo aprendí que las oraciones las bendiciones nunca llegan solas el enemigo no quiere que tú disfrutes las bendiciones de Dios allí tuve que orar para que esos insectos se vayan y se fueron también y los manguitos estaban frondosos y lindos y le dije ve abuela los manguitos la mate mango que usted dijo que era esteri hoy le está dando mango a gracia de una oración que el Señor contestó algo que te voy a decir cuando tú eres un albo plantado en el Señor que conoces su palabra que está firme dice la palabra que aquello escucha esto dice la palabra de Dios que aquello que permanecen en él y su palabra permanecen en nosotros pidan todo lo que quiera y le será hecho el problema de que será hecho es que nosotros no pedimos y sabe por qué no pedimos lo suerto porque no no aplicamos las dos cosas que el Señor no está estableciendo permanecer y que su palabra permanezca en nosotros hay gente que tiene miedo pedirle al Señor cuando el Señor tiene una caja de tesoros de bendiciones para ti y sabe por qué no han llegado porque tú no pides porque no te place hablar con el Señor a veces pedimos por Josefa a veces pedimos por personas que no conocemos o que conocemos pero menos por nosotros algo que yo aprendí si Dios no ha hecho un milagro contigo no pida por nadie porque que gana tú con que con que todavía Dios no haga hecho un milagro contigo y estoy esperando que lo haga con otro es una fe vana yo le llamo una fe vana si Dios no ha contestado una respuesta con que fe tú me vienes a decir a mí que Dios le va a contestar la del otro si la tuya ni aún la ha contestado algo que yo aprendí si Dios no escucha mi respuesta yo no voy a pedir por nadie más porque si no escucha la mía menos la de fulano pero hay algo aquí que cuando Dios escucha tus oraciones tú tienes fortaleza para pedirle y fe y firmeza de que también Dios lo hará por lo demás por eso es que nosotros necesitamos entender que Dios quiere que le pidamos habrá alguien que le pide a Dios aquí ah porque te desespera porque se aflige tu corazón porque descae porque aleluya no te mantiene firme creele al Señor y verá su maravilla creele al Señor y afirma tener y no habrá cosa imposible para aquello que le creen tengo que estarle memorizando lo que es fe a usted para que usted se remueva y se plante en el lugar donde el Señor lo plantó porque a veces a nosotros mismos aleluya lo perdemos todo dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 35 versículo 8 Jacó enterró lo ídolo de su familia bajo un albo en Siquén con alto de símbolo dice la palabra de apartarse de la idolatría y buscar el refugio de Dios cuando tú te sientas débil que sientes que va a caer al pasado ve y refúgiate en Dios cuando tú tengo un problema ve y refúgiate en Dios ve y concéntrate en Dios una persona no va a cambiar tu destino tu forma de vivir quien la cambie Dios cuando tú estás desesperado y angustiado por el problema que está pasando y estás buscando oración Dios te dice no busca oración buscame a mí el hombre yo no puedo hacer nada por ti pero Dios sí yo busco a Dios pero tú me busca a mí búscalo tú también a Él en el camino en tu habitación donde quiera que esté vendrá una voz en tu interior que te va a malcar que te va a hablar en momento de esa necesidad nos apresuramos en medio de la necesidad en paz te desespera te come las uñas desesperado comienza a buscar ayuda comienza a endeudarte comienza a desesperarte el Señor te dice refúgiate en mí refúgiate en mí estos hombres se refugiaron en Dios la característica de Elía me representa como ese albo de roble que no se movía si el Señor no lo movía que no buscaba una dirección por el hombre sino por Dios y la característica de Elía me representan como un hombre apasionado un hombre conectado un hombre que no hacía nada si Jehová no le hablaba tú crees que el Señor Dios Todopoderoso se va a llevar a cualquier persona al cielo Él se va a llevar a los apasionados a los roble a los que no miran hacia atrás a los que se mantienen firme en fortaleza justicia esperanza estabilidad en su casa Dios anda buscando gente aleluya que se afirme mentalmente porque tu cuerpo puede estar sentado pero la mente divariada escúchame bien la mente distorsionada que si Dios se metiera a tu mente ahora mismo dije y cuanta bobada está pensando esta mujer este hombre conéctate en mi casa conéctate con Dios y verás su gloria oh pastores que no siento a Dios no es a Dios que tú no sientes aleluya tú si lo has sentido es que él no se da sentir porque tu mente no está aquí dice la palabra de Dios que le toca el que le toca a él y el que le llama a él y el que busca entonces cuál es el deber de nosotros esperar que él venga a buscarle algo que te voy a decir es esto Dios está sentado tranquilo bajo aire acondicionado en su oficina con ángeles adorándole paseándose los querubines serafines y nosotros no somos eso él está bien quienes lo necesitamos somos nosotros que Dios lo busque y no le importe y que Dios que tú lo busques tú lo busques o no lo busques a Dios le gusta que lo busquen pero si tú no lo buscas no creas tú que Dios te va a caer atrás por eso él dice si humillar a mi pueblo o sea que no le está cayendo atrás el pueblo el pueblo tiene que caerle atrás el cristiano hoy en día escuche esto el cristiano hoy en día ha perdido la búsqueda en Dios ha perdido la conexión con Dios ¿sabe por qué? porque lo tiene lejos si al cristiano Dios le pone un compromiso por lo que está viviendo hoy en día se aparta de los caminos tú y yo somos ejemplos para cambiar o formar parte del cambio tú y yo somos ejemplos embajadores de la palabra de predicar la palabra al ladrón al tecato al drogadista todo aquel que estuve en la calle al ladrón hoy el cristiano le pasa a una cuadra de lejos porque cree que lo van a atracar estamos aquí algo que yo aprendí Dios anda buscando valiente Dios anda buscando valiente ¿cuáles son valientes aquí? Dios dijera déjame ver si este es el ejército de Israel que le anduvo corriendo a Goliat o vamos a ver si estos son los David que enfrentan los gigantes todos decimos amén eso se escucha muy lindo pero a la hora de la dificultad y el problema somos los que estamos brechando escondidos en serio nosotros somos así más yo le creo a aquel que no dice amén y se queda callado esperando enfrentar el problema porque el guapo no habla el guapo enfrenta en mi país hay un refrán que dice el perro que ladra apona manos en mi país también en el tuyo y eso a veces nos pasa a nosotros que Dios anda buscando gente que no hable mucho sino que lo demuestre con los hechos que si van a orar que se levanten que si van a ayunar que estén de rodillas no esperando hoy toca ayuno y oración no hay que decírselo el que ama a Dios y está plantado como es roble no hay que decirle la cosa el viento lo sopla cuando quiere porque tú estés en el mismo lugar para poder arrancar una mata de roble hay que buscar estos aparatos modernos que entierran la pala de de abajo porque el hombre por sí mismo no puede despegar la de raíz porque sus raíces son tan profundas que son removibles y plantados con fortaleza yo mismo y solamente ya usted puede ver imagínese lo que dura para podrirse o descacararse una nuez si la aldilla yo a veces agarré una yo dije como esta aldillita tiene los dientes tan duros para romper una nuez de esta imagínate como nace como nacen ellos por muchos y lo más lindo de todo esto es que entendiendo aleluya entendiendo aleluya cuáles son todas las clases de roble le voy a decir cuáles son aquí en los Estados Unidos hay roble blancos roble rojo y roble negro mata de roble lo que te está diciendo es que para tú permanecer firme como el roble no importa el color ah Dios quiere que tú permanezcas aleluya no importa la raza Dios te ama aleluya Dios quiere que seamos uno aleluya como el uno con el padre por eso es que usted y yo aleluya necesitamos estar en firmeza en firmeza sin tambalear mucho estar ahí aleluya dice la Biblia bienaventurado es ese que yo lo encuentre vigilando que yo lo encuentre vigilando que yo lo encuentre en búsqueda que yo lo encuentre orando había un hombre en la Biblia que oraba tres veces ese hombre vivía metido con Dios en la mañana en la tarde y en la noche ese hombre era un loco aleluya que se la pasaba metido con Dios pero sabe que ese hombre se llamaba Daniel dice la palabra y lo muy importante de este hombre que cuando lo metieron en la fosa de los leones los leones no pudieron abrir la boca pregúntame por qué aleluya porque había un anque de Jehová por qué pero él no habló él no se asustó él se mantuvo como el roble filme no importa lo que le hubiese pasado su confianza y su justicia y su firmeza venía de Jehová en momentos difíciles tú debes de entender que Dios está probando tu mentalidad tu firmeza y dice la palabra que Dios vio Dios vio todo este acto espectáculo de Daniel y lo que le hicieron a él y dice la palabra de Dios que al ver que Daniel era un hombre delante de Dios que siempre oraba Dios lo cuidó de la boca de los leones Dios le cerró la boca a los leones me imagino Dios diciéndole mire usted manganzón cállese no abra la boca cuidado vamos abran la boca y le mocho el pecuezo al primero que abra la boca me imagino el anque de Jehová con esa espada escúchame bien no era Daniel que estaba oye no era Daniel que estaba temblando eran los leones para que no me le mocharan la cabeza por eso tú debes de saber a que Dios tú le sirves el Dios que pelea tu justicia el Dios que pelea tu problema el que te toca a ti se mete con Dios el que te topó a ti aleluya tiene problemas serios con papá aleluya y cuando él pelea él no pelea aleluya como tú piensas Dios mucha cabeza mucha pie rompe boca Dios mata al instante y te hace brotar gusano por la boca ese es el Dios que yo le creo si Dios tiene que agarrar los intestinos de alguien hacerle así apretárselo lo hace por ti porque él te ama él es celoso con sus hijos dice la palabra repito con sus hijos habrá alguien que hijo de Dios habrá alguien que hijo de Dios en esta noche sacúdete en esta hora aleluya si tú eres hijo de Dios en este momento quiero decirte que el Señor está visitando tu familia el Señor ha contestado tus oraciones el Señor aleluya ha contestado tus oraciones para responderla él conoce las peticiones tú sabes lo que es eso que tú te la pasas orando y el diablo se levanta porque este Daniel dice la palabra de Dios lo querían ascender aleluya en ese tiempo en la política y dice que habían unos malhechores funcionarios en ese tiempo que se les revelaron a Daniel y le dijeron ajá entonces a él lo van a posicionar más que a nosotros entonces vamos a hablar del Dios que el Rey le sirve pero que Daniel le sirve a otro llamado Jehová vamos a provocar guerra con él para que lo puedan meter a la fosa de los leones porque no es justo que estando en el mismo lugar cada quien adore Dios individual esto se va a acabar y dice la palabra de Dios que ocurrió lo siguiente ah conspiraron con el Rey y dice la palabra que el Rey llamó y lo metieron aleluya a la fosa de los leones pero sabe que Dios siempre tiene la última palabra las bendiciones no llegan solas a Daniel le tocó estar allí con los leones cuando Dios te bendice mata que tú vas a tener del enemigo mientras más Dios te bendice por eso hay gente que dice entonces yo no quiero la bendición de Dios porque esos son los cobardes los cobardes cuando Dios lo bendice están asustados por lo mal que le pueden hacer usted no ha visto la gente adinerada que Dios ha bendecido que andan asustados por los ladrones te voy a decir algo si Dios te ha bendecido tú no tienes que tener miedo o si no pregúntaselo a Jo Jo era bendecido gracias a Jehová y el enemigo le quitó todas las bendiciones y Jo nada de eso le importó le interesó porque él sabía de dónde venía las bendiciones de Dios cuando tú sabes que tus bendiciones son de Dios tú no debes de tener miedo porque si Dios permitió quitar él va a poner lo que te hace falta si algo te falta a ti Dios lo va a poner si algo te falta a ti Dios lo va a poner y yo sé que llegaste con momento preocupante llegaste con momento aleluya donde quieres soltar esa carga y no puede pero vengo a decirte a ti aleluya que es tu carga es un propósito para Dios glorificarse porque él dice carga con tu carga y sígueme carga con tu cru y sígueme pero en el camino yo te haré descansar pero en la carga tiene que ver con un proceso un proceso aleluya para él aliviarle en el camino cuando el Señor dice yo te haré descansar no es de la noche a la mañana es en el proceso porque si esa carga te produce un peso una molestia esa molestia te hará recordar a Dios en el desierto porque el que lleva una carga está hablando de que va caminando verdad que sí entonces hay problemas que tú lo llevas caminando pero ahí vas a reconocer a Dios y vas a tener que clamar a Dios y tendrá un alivio en Dios y Dios te va a quitar y vendrá un peso de gloria sobre tu vida Dios quiere hacerte descansar yo quiero que tú levantes tu mano en esta hora y di conmigo mi fortaleza viene de Jehová él me hará descansar en momentos difíciles él me va a quitar todos los problemas confiaré en el momento más doloroso gracias a Jesús amén mira te diré esta palabra te la tengo que decir a ti sabe una cosa aprendí esto mientras he leído la Biblia aprendí muchas cosas a pesar de que el Señor te da fuerza él pone ejemplo de la fortaleza que te da hay muchas clases de fortaleza que el Señor te da pero sobre todo es si tú quieres recibirla el recibir fortaleza duele cuando tú vas al gimnasio lo primero si tú eres reciente en este camino y vas al gimnasio por primera vez cuando tú le das los músculos todo el que ha ido al gimnasio sabe que los músculos se le explotan unas ¿cómo, cómo? ¿cómo le llaman? los músculos se rompen los tejidos se rompen y esos tejidos a romperse provocan un fuerte dolor el cual tú sientes que se hinchó tu brazo el primer día y amanece con los brazos mi hermano como el que ya no necesita el gimnasio hinchado pero no te ha dado cuenta que está herido tu cuerpo por dentro está herido los profesionales de gimnasio explican dos cosas y dicen de esta manera hay dos formas de darle a pesa a pecho a brazo a pierna todo hay dos formas yo le pregunto ¿cuál es? y él me dice mira que es lo que pasa cuando tú le das fuerte tú estás rompiendo tejido cuando le das suave tú estás quemando grasa para acumular los músculos que están dentro de ti estamos aquí y yo dije oh entiendo por eso entonces tengo los brazos hinchados porque yo me la creía el fuerte y quería darle a todos el mismo día con fortaleza oh yo puedo con esto y no sabe me dice ahora te toca un peor trabajo yo le dije ¿cuál es? porque tengo los brazos ya hinchados yo andaba ya en franelita ya yo andaba familia mire con los brazos pero era hinchado agolpeado escúcheme bien por dentro cuando esos tejidos volvían y se formaban escúchame bien mi múculo volvían a múculito y volvía yo a ser el mismo que estaba antes porque ellos se restauran estamos aquí ellos se restauran y la hinchazón se te baja yo dije veas que cosa entonces vengo a hacer fuerza por paga y mi múculo otra vez bajaron y dice lo que pasa fue pasó lo siguiente el deber tuyo si los músculos se rompieron el deber tuyo era darle más fuerte para que se siguieran rompiendo escucha esto porque ahí es donde aumenta el músculo estamos aquí ahorita tanto metió en el gimnasio escucha esto y sucede de que él me dijo pero tienes que beber proteína porque si no bebes proteína tú lo que estará acumulando es dolores porque los músculos vuelven a posicionar donde estaban y yo le dije entonces que hago tú lo que debes de hacer cuando el músculo hinche dale suave pero tú sabes que la fiebre del tener bracito y pechito es darle duro para seguir aumentando y él me dijo no está haciendo un error dale suave comienza a quemar comienza a quemar hasta que ese tejido se acostumbre y yo le dije ok cuál es la razón de hablarte del gimnasio y de los músculos es que a veces en este camino escucha bien a veces nosotros venimos con el problema muy cargado si nos arrepentimos pero llevamos la carga y esa carga es pesada pero sabes que en el camino Dios quiere que tú lo cojas suave que no te acelere que comience aleluya a quemar todo lo malo que comience aleluya a desaparecer todo lo que no le agrada a Dios cuando yo vine a este camino el Señor comenzó a tratar conmigo rápidamente porque pero a la vez yo soltarlo era difícil y eso es lo que pasa con nosotros que en el proceso cuando venimos a Dios estamos angustiados calgados desesperados con carga con peso que debemos de sortar y eso duele ya no me voy a juntar con fulana que venía aquí a beber ya no me voy a juntar con ella ya no me voy a juntar con los primos don Chavo y don Ramón que venían a mi casa solamente a beber ya no me puedo juntar con ellos eso duele estamos aquí hay cosas que Dios va a quitarte si porque don Ramón solo venía aleluya con la trompa como un caballo hablarme babosada de antes pero hay cosas aleluya que no edifican que Dios lo va a ir cortando poco a poco y es interesante cuando tú más fuerte te haces en Dios más cosas tú irás dejando como la ropa la camiseta que te quedaba apretada Dios va a quitar muchas cosas mientras más fuerte en Dios y más pegado tú estás estamos aquí yo le estoy hablando a gente muerta aleluya lo que te trato de decir aleluya que Dios te va a capacitar Dios hará contigo cosa grande estamos aquí aleluya rey este es el tiempo de tú decirle Señor ¿sabes qué? en ti está toda la sabiduría y lo más lindo de esto que tú te crees tan inteligente cuando te arrepientes y Dios te cambia tú te crees un sabio tú sientes el espíritu y la sabiduría de Salomón sobre ti sí porque hay gente te pedirá consejo la gente acudirá a ti porque ya tú conociste de donde Dios te sacó tú no ves que al padre que le dicen a usted ¿sabe qué hijo? te daré un consejo te daré un consejo es como aquel hombre le contaré una breve historia muchos de ella ya se la saben para que ustedes vean lo que es escuchar y obedecer lo que te dice el Señor en este momento para que vea que no todo es el dinero había un hombre cuyo hombre le dice a su mujer amor somos jóvenes tenemos 20 y pico de años junto ya perdón viviendo ya y yo quiero irme lejos a trabajar y ahorrar durar 20 años más y venir con todo ese dinero para sobrevivir el tiempo que no queda la esposa se puso de acuerdo y recogió su bultito se despidió llorando de su esposa porque iba a durar 20 años fuera de la casa y le iba a dejar sola que casar en la selva que se sustentara ella misma se despidió se pusieron de acuerdo pero pasó lo siguiente allí comienza el hombre a trabajar en una panadería y comienza a trabajar duramente y le dice el jefe jefe vine a trabajar el jefe lo recibió y le dijo de esta manera pero le pongo una condición dice el joven cual la condición que durante 20 años no me paguen nada más deme comida desayuno comida y cena ok no hay problema se pasó a trabajar y llegaron los 20 años preste atención llegaron los 20 años le dice de esta manera el joven ya no es joven tiene ya cuánto 40 años y sucede que le dice ya en mi tiempo de yo cobrar todo mi dinero y mi casa no tenía comunicación con la mujer porque se fue solo sabía el camino y sucede de que el jefe le dice ok perfecto aquí tengo todo su dinero pero le tengo un consejo cuáles le tengo tres consejos lo toma o toma su dinero que prefiere los tres consejos su dinero le dice aquel hombre lo tengo que pensar se sienta a pensarlo y después viene y le dice ¿sabe qué? deme los tres consejos deme los tres consejos ok los tres consejos ¿cierto? ¿seguro? si los tres consejos ok el primer consejo es si alguien pregunta por ahí una gente desconocida si usted se opera nunca responda hágase el que usted no sabe porque él sabe que la carretera es larga y le da el primer consejo según consejo nunca tome atajo en tu vida tercer consejo cuando llegue a tu final de tu carretera y pasa algo no te apresure a tomar una decisión incorrecta ok y le regaló trepane escuche esto cuando se fue de camino era muy largo el camino y tuvo que hospedarse en algún lugar y lo recibieron en una casa allí se quedó pero había un problema entre la pareja muy fuerte y él escuchó todo durmiendo ahí en la mañana le pregunte el hombre que si él escuchó algo porque el hombre sabía que lo que hizo con la mujer nadie lo podía saber porque lo podía matar él escuchó el primer consejo y dijo no luego sale y sigue su carretera y se encuentra con un amigo desconocido y le dijo para donde va voy para acá vámonos por aquí que aquí hay un atajo y podemos llegar más rápido escuchó el segundo consejo no tome atajo en tu vida y siguió por su camino y le dijo que no el amigo lo apresaron por allá y lo mataron unos malhechores luego el hombre logró llegar a su casa viejo ranchito que dejó hace 20 años pero notó algo raro y fue que su mujer abrazaba a otro hombre el hombre quería apresurarse a querer tomar venganza por la atracción de su esposa pero escuchó el tercer consejo no tome decisiones ¿sabe qué? el hombre no dejó hablar la mujer la mujer le dijo pero déjame explicarte tú no me tienes que explicar nada tú y yo hicimos una promesa yo me fui por 20 años para traer todo aquí sobrevivir y mira con que tú me pagas con una atracción dice ella pero déjame explicarte ¿de qué me vas a explicar? eso hace el desespero por no escuchar lo demás eso pasa a veces con la pareja ¿verdad que sí? pero ¿sabe qué ocurre? ocurrió de que el hombre no aguantó más y comenzó a analizar el último consejo y eso le trajo paz le dijo ya explícame a ver qué vas a decir ¿sabe qué tengo que decirte? hace 20 años te fuiste sí yo lo sé lo que tú no sabes que me dejaste embarazada y ese hombre que me abrazó es tu hijo ese hombre que está ahí es tu hijo el cual tú lo notaste como un hombre y pensaste que era mi marido te equivocaste el hombre se echó a llorar abrazó su familia no paró de llorar cuando se siente en la mesa porque ella le quería servir algo el hombre saca los tres panes cuando lo pone en la mesa ¿por qué tres panes? como quien dice fue profético lo que le dieron ¿verdad que sí? pues déjame decirte que cuando abren los panes está todo el dinero que acumuló durante 20 años por eso no te apresure porque el que se apresura sabe que ocurre pierde la bendición y quiero decirte en esta hora a ti aleluya cuando tú te mantienes firme escuchando el consejo de la palabra tú no cometes errores porque ellas te guían por eso le dije que usted será un hombre sabio si conoce la palabra de Dios es muy difícil un hombre que ame a Dios y le tenga temor a su palabra que cometa errores porque la Biblia te da respuesta de todo lo que tú necesitas saber ponte de pie en esta hora aleluya rey aleluya rey yo quiero bendecir tu vida pero yo quiero decirte a ti aleluya que es el tiempo de tu ser fuerte el que fuerte en Dios analiza y piensa las antimañas de los enemigos la Biblia dice resistir al diablo y él huirá de vosotros y dice la Biblia que los que resisten al diablo el Señor le tiene una corona de vida preparada a aquellos que le aman porque el Señor habla este es un verso de los que más me gusta a mí resisto al diablo y Dios me tiene una corona de vida que tienen preparada a los que le aman esto es un verso que yo lo amo ¿sabe por qué? me está diciendo que si yo resisto al pichón y me mantengo plantado en Dios firme tendré la vida eterna una corona porque pelí la batalla la vencí satana no pudo conmigo esto está hablando de resistencia por eso te hablo de roble porque el roble resiste ante los grandes vientos contrario y no tambalea se mantiene firme usted no ve mata cotadas así porque no son como el roble el roble ninguna brisa lo puede desarrancar no hay brisa que ni un ciclón puede desarrancar gai un roble por si no lo sabía por eso el señor quiere tu conocimiento en profundidad tu búsqueda con él en profundidad hasta lo más profundo hasta que tú digas wow conozco a Dios conozco a Dios de toda forma lo conozco el bien yo sé cuando tú conoces a Dios y te enamoras y sabes que cuando tú oras mira el que conoce la palabra sabe orar pregúntame por qué porque conoce a quien le está orando cuando una persona se pide padre yo te pido padre yo te pido padre yo te pido y te pido y te pido porque no lee la Biblia porque la Biblia te enseña a quien es Dios y como tú debes de pedirle y no es como fulano ora que tú debes de orar tus oraciones de acuerdo a como conoce a Dios y tus oraciones son personales ante Dios por eso es que usted y yo debemos de estar firmes amén cuánto quieren decirle al Señor Jesús Señor quiero estar firmes en ti quiero fortalecerme en ti quiero apasionarme en ti quiero llenarme de ti gracias Jesús yo quiero orar por esos invitados que llegaron por primera vez aquí pasen aquí que yo sé que llegaron buscando una oración yo quiero bendecir su vida pasen aquí vengan que el que entró a esta iglesia no se va sin oración el que llegó a esta casa no se va sin oración amén y yo te aseguro que la palabra que tú estabas buscando hoy la recibiste hoy la recibiste yo sé que esta palabra trabajó a tu corazón como trabajó también a la casa gracias Señor Jesús yo conozco un Dios que hace milagro aquí la mayoría de los cristianos que están aquí tienen un milagro que contar amén levanten sus manos levanten sus manos gracias Señor Jesús porque yo sé que tú contestas cada petición cada problema cada angustia tú te la llevas tú te la llevas en el nombre de Jesús se va todo problema de tu vida en el nombre de Jesús gracias Señor Jesús hijo que tú quieres que Jesús haga contigo específicamente tú quieres hablar por él ese es mi hijo que venimos primera vez vivimos en Maryland y los mudamos para acá para Nueva York ya tenía que quería venir que venía a venir y hace tres sábados los cambiamos para venir y no pudimos venir empecé a llorar mi hijo pequeño pero dónde Nueva York te mudaste en el Brown está como media hora más de como 40 minutos cierto hora 20 minutos ok pues está cerca amén y quería venir viene de te mudaste de Maryland para acá porque ella no el diablo se levantó se levantó porque quería venir aquí amén pero te está congregando por ahí primera vez te congregaba allá iba a Maryland una iglesia y quiere congregarte aquí y por eso se levantó el enemigo llegaste por un propósito que hoy se va a romper esa maldición y esa cadena que estaban atando el venir aquí amén aleluya levanten su mano levanten sus manos gracias padre amado en esta hora padre se rompe toda cadena negativa te pedimos señor que abra puerta para esta guerrera que quiere congregarse en casa gracias señor porque bendecimos su familia y sus deseos gracias padre en el nombre de Jesús de Nazaret yo te bendigo hija pero llegaste por algo específico a pesar de venir tiene años sufriendo levanta tu mano una vez más denme un poco de aceite aleluya voy a orar por ti toda maldición del enemigo se va a romper algo que nosotros sabemos que cuando la gente aquí va a los médicos sale sin nada entonces cuando ven aquí son libres y cuando van al médico como quiera no hay nada porque ya fueron libres como es tu nombre dania flores dania flores padre en este momento te la presento padre amado establecemos padre ahora en el nombre de Jesús de que todo mar que le ha hecho daño a su cuerpo se va en el nombre de Jesús hoy se cancela en el nombre de Jesús todo problema de su estómago de su cuerpo ahora Espíritu Santo ella es libre ella es libre en el nombre de Jesucristo de Nazaret gracias padre tú lo hiciste y sé que ya no va a padecer más de dolores en el nombre de Jesús y usted hijo algo específico te habla español usted y yo no entendemos que usted quiere específicamente que Jesús haga no tiene nada yo sé que tú no te enfermo o tú eres tímido vamos a romper esa timidad levanta tu mano levanta tu mano aleluya quiere acertar a Jesús él es cristiano quiere acertar a Cristo en tu corazón quiere acertarlo en tu corazón amén aleluya repite conmigo Señor Jesús repite conmigo Señor Jesús repite conmigo Señor Jesús en esta hora reconozco que tú eres mi salvador entrego mi vida a ti para que la tome y haga con ella lo que quiera a ti quiero pertenecer gracias Jesús porque sé que ahora inscribe mi nombre en el libro en el libro de la vida y que no será borrado más gracias Jesús dame el Espíritu Santo para que me guíe y me enseñe para que me guíe y me enseñe gracias Padre cuál es tu nombre cuál es tu nombre bendigo tu vida en el nombre de Jesús mira la mejor decisión que tú has tomado entregarle tu corazón a Cristo escucha esto aquí se pueden levantar paralíticos muertos tuyidos cáncer desaparecer pero el mejor milagro es el tuyo tú sabías eso porque los milagros están aquí pero aunque el Señor los regala poca gente son agradecidos y se arrepienten a buscar de él y tú tomaste la mejor decisión porque dijiste que sí y yo sé que desde hoy hijo mira mira escucha bien cuando ella no quiere venir sea tú el que le impulse y cuando tú no quieras venir ella te va a impulsar a ti amén porque es tu madre amén en el nombre de Jesús le bendigo poderosamente y usted varón levante su mano ahí te bendigo poderosamente en el nombre de Jesús gracias Padre llénalo de conocimiento y de sabiduría en el nombre de Jesús amén y amén hija específicamente que tú quieres que Jesús haga por ti pueden sentarse amén bueno yo estoy aquí es mi primera vez Dios está haciendo muchas cosas en mi vida pero hay cosas que yo no lo tengo entendiendo yo quisiera que Dios me dé el discernimiento del entendimiento de donde Él me quiere llevar de lo que Él quiere hacer conmigo porque no estoy entendiendo Dios está haciendo muchas cosas contigo pero tú no te entendiendo pero son buenas son buenas levanta tu mano a ver si a Dios no hay que entenderlo porque nadie va a entender a Dios amén es como tú es como tú decirme a mí trata de entender a tu esposa yo duermo con ella pero hay veces que no la entiendo y esto es común para todos los maridos aquí sí o no me apoyan ustedes de siervo prepárense para el 8 este domingo por eso es que ¿sabes qué? nadie puede entender a Dios porque todo lo que Dios hace lo hace con un propósito que el ser humano no entiende a veces tú te caes te chocan el carro te enferman el hijo pasan problemas en tu hogar y tú dices ¿y qué es lo que está pasando? ¿por qué Dios lo permitió? yo no lo entiendo es que no lo va a entender porque todo tiene un propósito quizá te rompiste un pie quizá pero era para que te arrodillara porque no lo estaba haciendo Dios le quitó todo a Jo pero al final él vio la victoria de que era Jehová y si Dios te ha quitado muchas cosas a ti ¿sabes por qué? es porque Dios tiene algo grande para ti que hoy tú no lo entiendo pero lo va a entender más adelante y este es el tiempo de tú comprender quién es Dios quién es Dios quién es Dios Él es Dios todopoderoso y puedo sentir que hay cosas que Dios te ha quitado pero ¿sabes qué? hay cosas que Dios también te entrega porque Él dice apegada a eso tú no me puedes buscar pero ahora me está buscando ¿sabes por qué? porque yo soy tu Dios y has reconocido que Él te necesitaba en su presencia Padre bendigo esta sierva bendigo a tu hija la bendigo Padre en el nombre de Jesús y te pido Padre que ella entenderá lo que hoy no entiende y que tú le abrirás los entendimientos espirituales para ella comprender gracias Señor Jesús porque hoy tú marcas su corazón en el nombre de Jesús bendigo tu vida Ingrid bendiciones para ti amén aleluya Ingrid ¿qué tú quieres que Dios haga por ti? en este momento solo puedo dar gracias por todo lo que Él ha hecho bendito sea tu mundo aunque lo puedo decir públicamente este mi madre sufre de cáncer y Dios me posicionó para cuidarla pero he visto su gloria manifestarse solo le pido al Señor que me siga dando sabiduría para poder seguir avanzando en los caminos que Él me tiene humanamente humanamente desfallecemos pero como dice la palabra en Filipenses 4.13 todo lo puede en Cristo que me fortalece levanta tu mano Padre te la presento ahí ella está en tus manos Padre te pido Padre que la bendiga amado Rey te pido Padre que haga con ella Padre amado lo que tú quieras Padre ella es tu hija amado Dios y somos llamados a ser bendecidos y a pesar de los golpes fuertes golpes ella ha resistido de pies gracias Padre amado gracias Padre amado en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús la bendigo poderosamente en el nombre de Cristo gracias Jesús amén y amén aleluya yo conozco esta mujer sabe lo que ha pasado esta mujer fuera otro cristiano y no está ni en la iglesia esta mujer ha perdido casa hijo de todo pero se ha permanecido en Dios porque ella sabe que de ahí viene su socorro y por eso por eso ella habló de Filipense todo lo puedo en Cristo que me fortalece gracias Espíritu Santo porque tú eres poderoso aleluya levante usted su mano en esta hora quiero bendecirle poderosamente gracias Señor Jesús porque sé que esta vida que llegó aquí en esta noche usted que llegó aquí fue con un propósito de Dios fortalecerle y que la presencia de Dios permanece en ti permanece 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 en ti permanece en ti permanece en tu corazón algo que siento que emane en mi corazón para decirte a ti en esta hora ¿sabe qué? hijo dile a la casa en esta hora que cuando se sientan débil que me busquen porque la debilidad siempre le estará visitando y ahí es en el momento donde yo me aprovecho y peleo por ello y le do a entender y le do el fuerza en medio de ellas por eso en el momento de esa debilidad y apartarte de los caminos si no sabe orar dile algo a Dios dile algo a Dios y Dios hará contigo cosa grande amén y le voy a hablar un poco a los que están de este lado amén porque sé la mayoría son todos cristianos de aquel lado y espero que tú pases para allá pronto amén aleluya yo no sé que hace el siervo aquí de este lado y hay dos o tres que están de ese lado también amén en el momento de tu debilidad afírmate en Dios amén afírmate en Dios y lo nuevo que están aquí cuando se sienta débil busque a Dios amén fortalécete en la palabra y Dios hará contigo cosa grande si no le ha conocido yo sé que hay muchos de ustedes que todavía no han experimentado lo que de este lado gente ha experimentado y no es que este lado es diferente a aquel no es que a usted le gusta ese lado yo no sé por qué le digo algo a ustedes busquen a Dios y van a sentir su presencia le voy a dar un código lo digo lo suelto cuánto quieren sentir algo de Dios le voy a dar un secreto ok y si lo experimenta va a venir dando testimonio aquí arriba agárrate de esta 3 a 5 de la mañana hay algo que se mueve en la tierra y si tú duras de 3 a 5 de la mañana orando a Dios no roncando y durmiendo en una silla orando a Dios clamando buscándole la Biblia dice clama la palabra clamar hasta que te escuche gime es sin cesar ahí pidiendo a Dios cuando tú sientas como que sientes llorar llora no te haga la gran mujer o el gran macho de hombres llora que Dios primero trabaja con un quebrantamiento escucha esto y es que tus oraciones se están convirtiendo en fuego escucha bien y tus oraciones van a atrapasar la tiniebla en el segundo cielo donde habitan los demonios para que tus oraciones sean contestadas esto no es con media hora familia cuidado con eso hay que pelear en la atmósfera espiritual llorando entonces sabe que llegará un momento donde vas a sentir algún personaje tú no lo vas a ver pero vas a sentir que alguien te está leteando por ahí y vas a sentir este mover dentro de ti y en ese mover vas a sentir una voz dulce amable que te va a hablar la va a escuchar y va a comenzar a llorar pero con un con un oído abierto para escuchar ya no hable espera que él te responda solo dale gracia gracia porque estás aquí y van a venir revelaciones escucha bien van a venir revelaciones y todo lo que tú no sabes ese día lo vas a ver y vas a venir con una experiencia a la casa a decir yo tuve con Dios yo sentía a Dios Dios se movió en mi oración y ahí es donde tú vas a decir hay un Dios que es real y existe amén vas a venir con testimonio así que guarden un puesto ahí gracias Padre por esta noche gracias por esta bendición gracias por cada hijo gracias por cada invitado gracias por cada niños gracias por cada familia gracias Señor porque tú eres poderoso en el nombre de Jesús diga conmigo gracias Jesús porque me hablaste toda gloria es tuya amén y amén bendecimos los alimentos gracias Padre gracias Padre bendecimos a la familia que lo preparó llena su despensa Padre para proveerle cada sábado gracias Señor Jesús bendice poderosamente en el nombre de Jesús gracias a los que llegaron aquí y disfruten esta noche amén Dios le bendiga gracias a todos gracias a todos gracias a todos